Gran impacto. Edgar Berlanga rompe el silencio y estrangula a Canelo Álvarez, TM4T en el ring. Edgar Berlanga rompe el silencio y amenaza con noquear a Canelo Álvarez tras confirmarse su pelea. El pugilista puertorriqueño envía un fuerte primer mensaje después de que se confirmara el duelo ante Canelo para septiembre de este año. Después de tantos idas y vueltas, finalmente se conoció quién será el rival de Saúl Canelo Álvarez para la pelea del próximo 14 de septiembre. Entre tantas especulaciones, finalmente el boxeador que se subirá al ring contra el campeón mexicano será Edgar Berlanga, quien ya desde hace unos días sonaba como la opción más fuerte de cara al duelo en el día de la independencia de México. Ante esta confirmación oficial, el pugilista nacido en Puerto Rico rompe el silencio y amenaza con noquear a Canelo en la pelea que se llevará a cabo en PPV de la ciudad de Las Vegas, Nevada. A continuación te contamos qué fue lo que dijo Berlanga al respecto. En las últimas horas, Edgar Berlanga publicó su primer mensaje en redes sociales desde que se confirmó que será el próximo rival de Canelo. Quiero decirle a mis fans que tenemos la pelea, Berlanga contra Canelo, el 14 de septiembre en Las Vegas, en PPV, dijo en su cuenta de Instagram. Sin embargo, después de esa historia, el boxeador puertorriqueño se dirigió directamente hacia sus haters y fanáticos del mexicano haciéndole saber que no deben subestimarlo arriba del ring, y que irá en busca de noquear a Canelo. Para todos los malditos haters, se van a tragar sus palabras, expresó Berlanga. No me pasen por alto, porque lo han hecho por mucho tiempo, pero es temporada de knockouts, de explosivos. Ya saben a qué venimos. Puerto Rico en la casa, ¿oíste? Para que lo sepas. Se enciende la previa del combate. Edgar Berlanga aceptó el desafío y se subirá al ring para pelear por el título supermediano de la AM. Sin embargo, no pierde tiempo y ya empieza a calentar la previa, a poco más de un mes de que comience el combate en Las Vegas. El boxeador puertorriqueño aprovechó para repostear en sus historias de Instagram un video donde canta la canción del rey, de José Alfredo Jiménez, emblema de la música azteca. Esto como una clara dedicatoria a Canelo, que después de tanto, ya conoce a su próximo contrincante. En relación al rival de Canelo, se trata de un pugilista que mantiene un invicto impresionante de 22 victorias, de las cuales 17 fueron por la vía del knockout. Por su parte, Canelo Álvarez usó sus redes sociales para comunicar la pelea de manera oficial. En su cuenta, publicó, fin de semana de independencia, fin de semana de pelea. Regresamos al Team Ubel Arena de Las Vegas este 14 de septiembre. Canelo Berlanga. México's Puerto Rico. Con este mensaje, el campeón mexicano dejó claro que la fecha está confirmada, y que el combate será un evento imperdible en la mítica ciudad de Las Vegas. Ya con la cabeza puesta en su próximo duelo, Canelo busca continuar consolidando su lugar como uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos. Por otro lado, Berlanga llega con una racha invicta, y un poder de knockout que lo llevó a ser una de las promesas más interesantes del boxeo. Canelo contra rivales de Puerto Rico. Álvarez se enfrentará a su cuarto rival puertorriqueño en su carrera profesional. En 2010 tuvo su primera experiencia ante José Miguel Cotto, a quien venció por knockout en el noveno asalto. La segunda oportunidad llegó un año después, en noviembre de 2011 contra Kermit Sintron, donde obtuvo nuevamente un triunfo por knockout en el quinto asalto, y el último hasta el momento fue contra Miguel Cotto en noviembre de 2015, a quien derrotó por decisión unánime. El boxeador mexicano se prepara para un nuevo duelo, y buscará seguir su racha ganadora ante pugilistas de Puerto Rico, con quienes nunca perdió.